hola a todos desde la comisión de endoscopía flexible de la asociación argentina de cirugía tenemos el agrado de invitarlos a compartir nuestro segundo workshop internacional de cirugía endoscópica a realizarse el 20 de agosto a partir de las 9 de la mañana se van a realizar cirugías endoscópicas en vivo de esófago estómago diabiliar colonia recto en cuatro sedes en forma simultánea en barranquilla colombia en raya blanca neuquén y santa fe en argentina y va a ser transmitido a través de la plataforma zoom de nuestra asociación están todos cordialmente invitados y